La Procuraduría General de Justicia Capitalina informa que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión girada por un juez de control contra dos probables participantes, ambos de 19 años de edad, quienes presuntamente en complicidad con otro individuo, privaron de la vida a un hombre de 33 años de edad por una supuesta deuda con él. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero en la colonia Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio reunirá las pruebas necesarias y buscará que sean vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. En tanto, ingresaron al Centro de Detenciones del Reclusorio Preventivo Baronil Norte. La captura de los implicados se realizó el pasado 23 de marzo en Poniente 73, entre las calles Camino a los Toros y Sur 26, Colonia América, en la Delegación Miguel Hidalgo. De acuerdo con la carpeta de investigación, el día de los hechos, elementos policiales fueron alertados vía radio que en la calle José María Mendíbil, en la colonia Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo, se registraron disparos de arma de fuego, por lo que se trasladaron al lugar y confirmaron que en la vialidad se encontraba el agraviado, con varias lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes al momento de brindarle los primeros auxilios confirmaron su fallecimiento. Los uniformados notificaron el ilícito al representante social, quien inició la indagatoria correspondiente y dio intervención a elementos de la Policía de Investigación y al personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, a fin de realizar las primeras diligencias en el lugar. En el expediente quedaron registradas entrevistas de testigos, quienes refirieron que observaron que en el interior de un vehículo Chevrolet tipo Astra, color rojo, viajaban dos hombres, uno de ellos el agraviado, quien bajó del automotor. En ese momento, los dos imputados, en compañía de otro individuo, descendieron de un automóvil Volkswagen Golf Blanco y caminaron a la esquina de las calles Mendívil y Poniente 73A, donde los indiciados que portaban armas de fuego dispararon en diversas ocasiones contra el afectado. Cometida la agresión, los implicados huyeron. De encontrarse penalmente responsables de este ilícito, los imputados podrían alcanzar una sentencia entre 20 y 50 años de prisión. Asimismo, elementos de la Policía de Investigación realizan trabajos de gabinete, campo e inteligencia para detener al tercer implicado en el homicidio. La Procuraduría General de Justicia Capitalina refrenda su compromiso de investigar el delito de homicidio hasta su esclarecimiento, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, a fin de abatir la impunidad y mantener la confianza de los capitalinos hacia las instituciones. Asimismo, la Fiscalía de Homicidios pone a su disposición el teléfono 5345-5950 y el correo electrónico fiscal-homicidios arroba pgjdf.gov.mx Gracias por ver el video.